Más de una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez sigo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo mi esclava Sigo siendo tu cama de lleno La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo mi sombra Sigo siendo tu niña y nada Porque a veces te quiero matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti no vivo Say que simplemente no vivo Sal夠 Gracias por ver el video.